Y como un vecino mayor, trabajo de pies y manos, alma de la gente de Dios, nuevo dolor atrevió, haz eterno al Señor. Hoy para Dios, Jesús niño, abrázame con tu amor, para mí el clave de calor, lazos con unos cordeles, y tirando muy crueles, los huesos desencajaron, nuevos golpes resonaron, aligarlos con furor. Con tu pasión, Jesús mío, abrázame con tu amor, en la tuesta levantado, las firmado de Sallones, y en medio de los ladrones, seriento y desamparado, y el divino agregandado, para tormento mayor. Con tu pasión, Jesús mío, abrázame con tu amor, un ladrón a su siniestra, se mofa en tan triste hora, mientras que piedad implora, otro ladrón a su siniestra, que su calo sole y muestra, la recompensa mejor. Por tu pasión, Jesús mío, abrázame con tu amor, el cielo se ha apurecido, la tierra se ve temblar, el velo llega a rasgar, y las piedras hacen ruido, el pueblo está convencido, de que ha muerto el Salvador. Por tu pasión, Jesús mío, abrázame con tu amor, un atrevido soldado, viendo que Jesús ha muerto, con un alban suave abierto, el santísimo costado, agua y sangre ha derramado, amado, para el bien del pecador. Por tu pasión, Jesús mío, abrázame con tu amor, un atrevido soldado, con un alban suave abierto, el santísimo costado, abrázame con tu amor, todos los corazones cristianos, y de todos ser un hermano. Por tu pasión, Jesús mío, abrázame con tu amor. Para el nuestro estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga nosotros a tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. gloria al Padre y al Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!